Mi nombre es María Puebla Cardoso, yo soy colombiana, pero llevo 18 años viviendo en Panamá. Actualmente estudio en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en la sede de Chiriquí. Ha sido una experiencia maravillosa, muy enriquecedora. He aprendido mucho sobre realidades que uno normalmente puede que solo vea en el texto, pero verlas en la vida real es muy diferente y lo hace a uno pensar más y crecer como persona. Me costaba tanto comunicarme con las personas, yo no sabía que cada uno tenía sus maneras específicas. Cada uno se comunicaba con los ojos o solo podía mirarme, pero que cuando por fin lo logré fue maravilloso. Que se animen a conocer y a practicar la empatía con estas personas que no viven de la misma forma que nosotros, pero sienten, tienen mucha pasión y merecen muchas cosas buenas.